¡Alerta! Por esta cantidad de alcohol que tomas se daña tu hígado y nadie te lo dice. El consumo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de enfermedades crónicas en el mundo. Una de ellas es la enfermedad hepática alcohólica, una condición que afecta la salud del hígado y que puede conducir a la muerte en sus etapas avanzadas. Según un estudio realizado en el Hospital General de México, la hepatitis alcohólica, que es una de las fases de la enfermedad hepática asociada al alcohol, tiene una incidencia de 118 por cada 100.000 habitantes hombres y de 21% por cada 100.000 habitantes mujeres. Estos datos solo abarcan a la población mexicana. Lo más grave del caso es que estos datos corresponden con personas entre 30 a 50 años, años, es decir, una edad considerada como joven aún y saludable. Se estima que tan solo en los países occidentales, la incidencia de muerte por cirrosis hepática es la fase final de la enfermedad hepática alcohólica. Se ubica en un 50%, mientras que en el mundo se extiende entre el 40 al 90%. Lo más agravante es que según datos de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que se conoce como ingesta excesiva de alcohol, es en realidad una media muy baja. En el video de hoy, alerta, por esta cantidad de alcohol que tomas se daña tu hígado y nadie te lo dice. Te explicamos todo lo que debes saber sobre esta condición de salud que cada día cobra la vida de más personas, especialmente en Latinoamérica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Del 40 al 90% de las muertes por cirrosis cada año son relacionadas con el alcohol. La ingesta de bebidas alcohólicas es un problema global y un negocio en constante expansión. Para quienes producen alcohol todo es ganancia, pero para los que consumen, las pérdidas pueden multiplicarse con rapidez. Hablamos en esta oportunidad tanto de la salud como de todo lo que la ingesta de bebidas alcohólicas frecuente puede hacer perder a un individuo. Trabajo, familia, propiedades y su propia libertad. El estado más grave de la enfermedad hepática asociada al alcohol es la cirrosis, una condición de gravedad en la cual el hígado se encuentra totalmente lleno de tejido cicatricial, es decir, cicatrices que se han desarrollado como un modo de sanar el tejido dañado por el alcohol en el hígado. Cada cicatriz del tejido cicatricial afecta el funcionamiento de hígado. La progresiva formación de cicatrices en el hígado conduce a la insuficiencia hepática y puede causar la muerte. En la actualidad, se estima que de las 2.600 muertes que ocurren cada año por cirrosis, entre el 40 y 90% son causadas por el alcohol. Es más, a nivel global, según datos de la Clínica Mayo, más de 7 muertes por cada 100.000 habitantes son causadas por la cirrosis alcohólica. Pero lo peor es que estas muertes pudieron evitarse si solo hubiesen prestado atención a la causa. El hígado graso alcohólico, una afección que se considera el primer estadio de la enfermedad hepática relacionada con el alcohol y que se produce por la ingesta frecuente y no tan frecuente, pero en cantidades elevadas de bebidas alcohólicas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año se registran 3 millones de muertes en el mundo asociadas al alcohol y existen más de 200 condiciones o enfermedades asociadas a la ingesta de este. La enfermedad hepática relacionada con el alcohol, también conocida como enfermedad hepática alcohólica, es una de ellas. ¿Sólo las personas que toman todos los días pueden tener daño del hígado? La enfermedad hepática alcohólica es una condición de la que nadie está exento. Cualquier persona que frecuente la ingesta de bebidas alcohólicas puede desarrollarla. Lamentablemente, la mayoría de las personas suele creer que esta enfermedad es solo padecida por quienes tienen alcoholismo o por quienes beben alcohol diariamente. Pero la realidad es que no hace falta embriagarse frecuentemente o tener problemas de alcoholismo para padecerla. Los bebederos sociales, como se suele denominar a las personas que beben en reuniones, fiestas o los fines de semana, también tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad hepática. Igualmente, quienes toman alcohol entre los días de semana, aunque solo sea una copa o un trago. Socialmente solemos creer que beber unos tragos los fines de semana en días festivos o tras salir del trabajo está bien y que no genera ningún daño a la salud. Pero la realidad es otra. De cada 10 personas con enfermedad hepática alcohólica, 7 tienen problemas de dependencia al alcohol, mientras que otros 3 no. Esto significa que los bebedores sociales o de fines de semana también tienen un riesgo elevado de daño hepático por alcohol. Según las recomendaciones dietéticas de las guías alimentarias estadounidenses, así como según las sugerencias de la Clínica Mayo y la OMS, para hacer un consumo moderado de alcohol, las personas deberían beber una o dos bebidas alcohólicas al día. Una en el caso de las mujeres y dos en el caso de los hombres. Por una bebida o trago se refiere a una cerveza de 12 onzas, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de bebidas alcohólicas destiladas. Además, se considera una ingesta muy alta y excesiva el consumo de 4 o 5 bebidas alcohólicas en un periodo de dos horas. En pocas palabras, quien consume más de 4 bebidas de alcohol en un par de horas está teniendo un consumo excesivo, sin importar si lo hace de modo ocasional o los fines de semana. A este modo de consumo se le conoce como atracones de alcohol. Esta ingesta excesiva de más de 4 tragos o bebidas alcohólicas en dos horas puede causar con el tiempo el mismo daño al hígado que quienes tienen alcoholismo o consumen alcohol con mayor frecuencia. La única diferencia es que para quienes beben de forma ocasional, el daño puede ser más lento y los síntomas pueden pasar desapercibidos. ¿A qué se le considera alguien que toma mucho? Una persona que bebe mucho o que tiene una ingesta de alcohol excesiva son aquellas que beben más de 4 o 5 copas o bebidas alcohólicas en un periodo de dos horas. Si una persona no consume alcohol de forma frecuente, pero sí semanalmente, su ingesta se considera excesiva. Si consume más de 8 bebidas alcohólicas por semana en el caso de las mujeres o más de 15 en el caso de los hombres, es decir, que tiene atracones de alcohol. Pero seamos sinceros, ¿has contado cuántas cervezas ingieres en un par de horas o durante un fin de semana? Seguro que son más de 4 en dos horas y mucho más que 8 en 15 a lo largo del fin de semana. Lo mismo ocurre con el resto de los decores. Y si ya la medida establecida de ingesta recomendada nos dice que hay peligro de riesgo de enfermedad hepática por 4 copas, 8 o 15 según el momento, aún más riesgo hay si excedemos esa cantidad. La mayoría de las personas que pueden tomar más de 4 bebidas en dos horas no solo beben durante esas dos horas. También pueden extender la ingesta si la ocasión social es más extensa o si al día siguiente la jornada de ingesta de alcohol continúa. Es decir, que si la persona no detiene su consumo de alcohol, sino que lo incrementa, su riesgo aumenta cada vez más. ¿Qué riesgo tienen los que toman mucho alcohol cada fin de semana? En función a lo anterior, una persona que solo consume alcohol los fines de semana, pero lo hace superando la medida de 4 copas en dos horas o de 8 a 15 a lo largo del día, tiene un riesgo más alto de desarrollar cualquiera de las enfermedades asociadas al alcohol, como la enfermedad hepática por alcohol, cáncer de hígado, garganta, esófago, boca, colon y recto, enfermedad cardíaca, problemas de salud mental y alcoholismo. En caso donde la enfermedad hepática empeora, la persona puede desarrollar cirrosis, perder la función hepática y tener un riesgo elevado de muerte o de trasplante hepático. Además, las personas que tienen atracones de alcohol de forma semanal también tienen un riesgo mayor de sufrir accidentes de tránsito, accidentes laborales, caídas, ahogamientos, incluso exponerse a mayores riesgos de salud y de criminalidad. ¿Cuánta cantidad de alcohol puede dañar tu hígado? Basta mantener un consumo superior a 8 unidades de bebidas alcohólicas a la semana para las mujeres o de 15 para los hombres, para que el hígado sufra daño, sin importar si las bebidas se consumen tras varios días sin beber. Mientras más elevado es el consumo de alcohol y más frecuente, el riesgo de daño aumenta. Sin embargo, cada organismo es distinto. Por ende, la forma como cada hígado procesa el alcohol también lo será. Muchas personas tienen como factor hereditario la enfermedad hepática. Estas personas tienen un riesgo más alto de desarrollar la afección si consumen bebidas alcohólicas. Igualmente, se han diagnosticado casos de enfermedad hepática, alcohólica, en personas que consumieron siempre una menor cantidad de bebidas a las estipuladas como moderadas. Según un estudio desarrollado por investigadores del Hospital Universitario de Helsinki, en Finlandia, la ingesta excesiva de alcohol y los episodios de atracones semanales o mensuales tienen un efecto similar en la salud hepática, aumentando el riesgo de enfermedad hepática sin importar la cantidad de alcohol ingerido. Para los investigadores, los atracones de alcohol de una persona que no consume alcohol por varios días en la semana o en el mes son tan peligrosos como la ingesta excesiva frecuente. En resumen, no importa si bebes poco o por varios días seguidos, o mucho, pero en periodos cortos, a la larga, la ingesta de alcohol dañará tu hígado en mayor o menor grado de afección. ¿Cómo el alcohol afecta tu hígado? Ahora que sabemos cuánto daño el alcohol puede causar a la salud del hígado, debemos analizar un punto importante. ¿Cómo lo hace? Recordemos que el hígado tiene variadas funciones orgánicas, pero entre las más importantes destaca el proceso de metabolización de los alimentos y el de filtración de las toxinas. Esto significa que todo alcohol ingerido debe ser procesado por él. El hígado debe entonces degradar el alcohol para que pueda ser eliminado del cuerpo. Este proceso toma al menos una hora y el primer paso implica la transformación del alcohol en acetaldehído, una sustancia tóxica y carcinógena que ataca el ADN dañado de las células, las enzimas y los tejidos. Luego de que el acetaldehído se obtiene, el hígado lo transforma en acetato, el cual luego se convierte en dióxido de carbono y agua para ser excretado por el organismo. El problema con el alcohol es que mientras el hígado está degradando y metabolizando la primera bebida que consumes, tú estás añadiendo más y más alcohol mientras continúas bebiendo, por lo que el proceso de degradación no acaba, sino que se convierte en un bucle y mientras esto ocurre, el alcohol y el acetaldehído circulan por el torrente sanguíneo, afectando las células, al mismo hígado y a otros órganos como el páncreas. Además, mientras el alcohol pasa el proceso de degradación, las calorías de azúcar que libera se transforman en triglicéridos, los cuales luego se depositan en forma de grasa viscosa en el tejido adiposo abdominal. Esta grasa viscosa también puede adherirse al hígado, formando el hígado graso alcohólico. Si la condición de ingesta excesiva de alcohol permanece en el tiempo, el hígado comenzará a lesionarse, pues el acetaldehído causa daños en su tejido. Para reparar el daño se forman cicatrices y estas actúan como adherencias que reducen la capacidad de trabajo del órgano. Así, la ingesta de alcohol va causando daños en el hígado, permitiendo que las grasas se alojen en él y que se forme tejido cicatricial, lo que puede causar complicaciones mayores si no se detiene la ingesta de alcohol ni se sigue tratamiento médico. Estadillos de la enfermedad hepática alcohólica. Hemos visto ya las etapas de la enfermedad hepática alcohólica, pero vamos a explicarlas por separado para entenderlas mejor. La primera etapa es la enfermedad del hígado graso alcohólico. Durante esta etapa, las células del hígado acumulan grasa y ésta se va extendiendo y depositando alrededor de todo el órgano. Ingerir cantidades altas de alcohol puede hacer que las grasas se acumulen de forma excesiva en el hígado, dificultando su funcionamiento. Lamentablemente, no se requiere mucho para que la enfermedad del hígado graso se desarrolle. Basta con consumir más de 40 gramos de alcohol al día, el equivalente a dos vasos medianos de vino o menos de dos pintas de cerveza. Si se detiene la ingesta de alcohol, el hígado graso puede revertirse. Sin embargo, es importante entender que otra modalidad de desarrollo de la enfermedad del hígado graso no se relaciona al alcohol, sino a la ingesta de alimentos ricos en azúcares. Por ende, si además del consumo de alcohol elevado sigues una dieta poco saludable y rica en alimentos refinados con azúcar añadido, carbohidratos refinados y fructosa, tu riesgo de desarrollar grasa en el hígado será mayor. Si la persona con hígado graso alcohólico no detiene la ingesta de alcohol pasará a las siguientes dos etapas de la enfermedad hepática alcohólica. La segunda de ellas es la hepatitis relacionada con el alcohol. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es una afección grave en la cual el hígado se inflama, producto de la acción del acetaldehído. Generalmente, la hepatitis alcohólica ocurre luego de daños de consumo excesivo de bebidas alcohólicas y se presenta en un 10 al 35% de las personas con hígado graso alcohólico. Aunque la hepatitis alcohólica puede revertirse si la persona suprime la ingesta de alcohol por largo tiempo, según investigadores del Centro Médico Cedars Sinai y la Universidad de California en Estados Unidos, esta afección puede presentarse en conjunto con la cirrosis hepática y causar la mortalidad en casos graves. Además, las opciones de tratamiento son limitadas. Una de ellas es el trasplante hepático, pero el paciente debe suprimir la ingesta de alcohol por seis meses para tener la opción de ingresar a la lista de pacientes en espera de órganos y luego de la cirugía. Se requiere la suspensión de bebidas alcohólicas para no perder el procedimiento. Como se deduce de esto, la tercera etapa de la enfermedad hepática alcohólica es la cirrosis. En esta etapa, gran parte del tejido del hígado se ha sustituido por cicatrices o tejido cicatricial, el cual se desarrolló como resultado del daño al tejido sano del órgano. Si una persona con hepatitis alcohólica no suspende la ingesta de alcohol, desarrollará cirrosis con rapidez. Y si luego de haber desarrollado cirrosis no detiene la ingesta de alcohol, el caso progresará negativamente con rapidez, causando la muerte por insuficiencia hepática. Se estima que uno de cada cinco bebedores excesivos presenta cirrosis hepática y como referimos al inicio de este video, entre el 40 al 90% de las muertes por cirrosis se relacionan con la cirrosis alcohólica. Síntomas de que ya tienes daño del hígado por alcohol. Diagnosticar enfermedades hepáticas por alcohol en las primeras etapas de la enfermedad es difícil, pues generalmente no hay síntomas. Por esto la afección suele detectarse cuando el paciente se realiza estudios para otras condiciones de salud. Aún así, algunos síntomas claves y comunes a otras afecciones podrían delatar la enfermedad. Veamos cuáles son. Dolor abdominal. Puede experimentarse como cólicos o punzadas. Esto puede estar relacionado con la inflamación del hígado. Reducción del apetito. Al reducirse la capacidad de trabajo del hígado, es posible que sientas menos hambre, pues tu organismo ha disminuido también la capacidad para procesar los alimentos y obtener su energía. Diarrea, náuseas y vómitos. Los síntomas de alteración digestiva pueden ser más frecuentes, como resultado de la sobrecarga de grasas en el hígado y la reducción de la capacidad para absorberlas y metabolizarlas. En consecuencia, una mayor cantidad de grasas pasará por el sistema digestivo, generando alteraciones. Fatiga. El hígado es el órgano encargado del metabolismo. Si no puede trabajar bien, el nivel de energía física se reducirá en consecuencia. Una vez que la enfermedad hepática se agrava, los síntomas pueden ser más fáciles de identificar. Puedes presentar sangrado intestinal, como resultado del daño hepático que provoca dilatación del lecho venoso en muchos órganos, entre ellos parte del estómago y el esófago, que rompen, provocando sangrado profuso. En el sangrado abdominal pueden presentarse heces obscuras o alquitranadas. También puedes tener vómitos con sangre. Moretones con facilidad. ¿Qué ocurren como resultado de la mala circulación y los problemas de coagulación asociados? Ictericia. La parte blanca de los ojos se torna amarilla, así como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Esto suele ocurrir en la hepatitis alcohólica y falla hepática avanzada. Mayor sensibilidad a drogas. Las medicinas, las drogas recreativas y el alcohol pueden experimentarse en mayor medida o su efecto puede ser más fuerte, dado que el hígado ya no puede procesarlas como debería. Escozor. Puede sentir picazón en la piel y también en los pies. Esto puede ser resultado de problemas circulatorios, así como de la acumulación de toxinas y de bilirrubina en la piel. Hinchazón de piernas, tobillos y abdomen. Esto ocurre porque incrementa la retención de líquidos y la disminución en la cantidad de albúmina, principal proteída de la sangre. Debilidad y fatiga. Como el manejo de la energía no es el mismo por la ralentización del metabolismo, puedes sentirte muy débil, con fatiga crónica y letargo. Incremento del peso. Aunque esto no ocurre en todas las personas, el aumento de peso y el crecimiento de la zona abdominal puede también ser una señal de enfermedad hepática e hígado graso, pues las grasas se acumulan en el tejido abdominal y hepático, aumentando la circunferencia de la cintura. ¿Puede el hígado regenerarse después de que dejas de tomar? Sí, pero depende de la etapa en la que se encuentre la enfermedad hepática. Suspender la ingesta de alcohol de forma permanente puede ayudar al hígado a mejorar el metabolismo de las grasas, facilitando la quema de las mismas y que puede comenzar a reducir la cantidad de grasas acumuladas en su tejido. Del mismo modo, al suspender la ingesta de alcohol, los tóxicos como el acetaldehído dejan de producirse, lo que ayuda a disminuir la inflamación. No obstante, si la persona ya ha desarrollado cirrosis, es poco probable que la enfermedad se detenga por la supresión de la ingesta de alcohol. Lo que sí puede pasar es que la progresión de la enfermedad sea más lenta, permitiendo extender el tiempo de vida. La enfermedad hepática es una condición de cuidado que puede acarrear la muerte si no se atiende con prontitud. Lastimosamente, la mayoría de las personas no saben que tienen la afección hasta que se encuentran en etapas avanzadas, lo que dificulta la recuperación. Si eres un bebedor frecuente y ya tienes un tiempo largo consumiendo alcohol, es importante que consultes con un médico especialista en hepatología a fin de conocer tu condición de salud. Igualmente, si consideras que no bebes mucho, pero te gusta tomar los fines de semana o un poco entre semana, es posible que caigas en atracones de alcohol, que también son nocivos. Por ello, debes consultar con un médico hepatólogo para conocer tu situación actual de salud. Si en algún momento tu médico te comunica que debes dejar de consumir alcohol, debes hacerlo. Esto sí resulta difícil. Existen grupos de apoyo gratuitos que pueden ayudarte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. Alerta, por esta cantidad de alcohol que tomas se daña tu hígado y nadie te lo dice. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.